No hay canción que no pueda relacionar a la Feria de San Marcos con el mérito de Aguascalientes. Gobernadora, ¿cómo está? Bienvenida. Bienvenida, gobernadora. Muy buenos días a todas y a todos. El show tiene que continuar y la vida tiene que ser muy feliz. Hay que vivir cada segundo y cada minuto. Y por eso los venimos a invitar a la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes que comenzó el 13 de abril al 5 de mayo. Y bueno, ayer tuvimos a Cristina Aguilera, también ya estuvo Steve. ¡Guau! Pero vienen artistas también muy buenos. Todavía en abril tenemos a Plácido Domingo, el 25. 26, Enrique Iglesias, también que va a estar ahí con nosotros. El 28, Sebastián Yatra. El 29 va a estar la Banda Limón. El 30 va a estar María Becerra. El primero de mayo va a estar Huisin. El 2, duelo de acordeones. El 3 va a estar Toto, para todos los que les gusta Toto. Para todos los de nuestra época. De nuestra época, me pasó ayer con Madonna, ¿no? Dije, ay, aquí hay puros de mi época. Sí, y luego vamos a tener el 4 de mayo el Divo. El 5 de mayo va a estar Alejandro Sanz. Entonces los esperamos en Aguascalientes. Vas a estar un poco ocupada, ¿cómo le vas a hacer con tanta fiesta? No, pues tenemos que trabajar fuerte. Por ejemplo, ayer estuvo Cristina Aguilera y hoy en la mañana ya estábamos aquí en México. Porque es bien importante seguir trabajando fuerte. Este es en el Foro de las Estrellas, pero sigue el palenque de la feria. Porque así inicia nuestra Feria Nacional de San Marcos, de hace 196 años. Y también vamos a tener a Alejandro Fernández, el 26 y 27. Cristian Nodal, vamos a tener a Gloria Trevi, Carlos Rivera, Banda MS, Natanael Cano. Entre más artistas que vamos a tener en la Feria Nacional de San Marcos. O sea, pero tienes a los top, no solo de México, sino del mundo. Me parece que en la Feria de Aguascalientes, decimos, es la feria más importante del estado. Yo creo, considero, sé que muchos se van a enojar. A mí me parece que es la feria más importante de México. Claro que sí. De hecho, sacamos el primer lugar este año de la mejor feria. No hay otras. ¿Dónde tienes a Toto, Sting, Cristina Aguilera, Alejandro Sanz, Sergi Iglesias? Se ha caracterizado por eso, ¿no? Además de todo lo que hay en el entorno, a mí todo me fascina. A ver, fascina el casino, me fascina, la verdad, el palenque. Los gallos, los foros. El Foro del Lago, que también es música electrónica para los chavos. Los también tenemos ahí. Y también tenemos el cereal taurino, que es de los más importantes a nivel mundial. El jueves 25 tenemos a Joselito Adame, Andrés Rocarrey, a Diego San Román. El viernes 26 tenemos a Sebastián Castela, a Leo Valadez y San Román también. El sábado 27 tenemos a Manzanares, Fonseca y Arturo Gilio. El domingo 28 vamos a tener a Saldívar Ortega y Héctor Gutiérrez. Gobernadora, perdón, algo que nos gustó mucho de este evento, porque hemos mandado a nuestros enviados, que se la han pasado increíble. Lo primero que me dicen es, me siento seguro, me siento tranquilo. Puedo estar en los eventos tanto musicales como culturales, pero también me puedo ir al centro, puede estar en la fiesta y la policía ahí está. También hay que darle tranquilidad que pueden asistir durante esta y las otras semanas sin ningún inconveniente. Aguascalientes, en todo el año, somos de los estados más seguros del país. Estamos entre el segundo y tercer lugar, siempre nos gana Yucatán, pero competimos contra Coahuila. Y bueno, Aguascalientes siempre es un estado seguro, un lugar seguro para vivir. La paz y la tranquilidad se respira todo el tiempo. Por eso podemos tener una feria tan importante a nivel internacional, donde se diviertan todos, donde pueden hacer las cosas. Tenemos el primer lugar en el C5, que es el monitoreo de cámaras y reconocimiento facial y de placas. Tenemos el primer lugar en policía cibernética. El segundo lugar de la policía estatal. Y bueno, Aguascalientes realmente es un Aguascalientes próspero de desarrollo. Somos una cuenca lechera donde hay quesos, hay leche. ¡Qué rico! Tenemos la oportunidad también de tener 24 vinícolas, que también hay vinos premiados a nivel internacional. O sea, quiere hacer una cata también, digo, por cultura general, ¿no? El plan está facilísimo. De cualquier estado de la República, Aguascalientes queda muy bien en el centro. Entonces, puedes llegar en carretera, puedes llegar en avión y también lo puedes armar en cuestión familiar. Llegas en la familia, te das ahí algunos tours por la periferia en cuestiones turísticas. Ya cuando llegas a la feria, híjole, que los adolescentes se van a ir a lo electrónico, los papás se van a ir al centro. Ya se va a ir al casino y sobre todo, ¿cuántas personas están esperando para esta feria? 9 millones de visitantes o más. Más de 9 millones de visitantes en 23 días. Una derrama económica de 9 mil millones de pesos en 23 días. Más de 36 mil empleos directos e indirectos se van a generar en estos 23 días. Entonces, los esperamos en la Feria Nacional de San Marcos. No solamente están los gallos, los toros, los artistas. También tenemos la exposición de la agroindustria, de la industria automotriz, porque tenemos la industria automotriz ahí en Aguascalientes. Tenemos también la exposición ganadera, que también es importante para nosotros. La exposición de los caballos que tienen de diferentes, que el caballo azteca, de cuarto de milla. Los percherones, los percherones, los percherones, los gigantes, divinos, la verdad. Tenemos todo el año para darle la vuelta a Aguascalientes. Gobernadora, qué gusto haberla tenido. Muchísimas gracias. Y bueno, pues no necesitan suerte, simplemente necesitan estar manteniendo este gran éxito que es la Feria de San Marcos. Claro que sí, los esperamos hasta el 5 de mayo en Aguascalientes. Y que viva Aguascalientes. Que viva Aguascalientes. Con todo lo que dijiste, ya me quiero ir a vivir allá. Me van a tener que aguantar, ¿eh? Y tenemos todavía más porque... Acá te esperamos. Gobernadora, muchísimas gracias. Adivinen, invitada de lujo.